PENELO PEMENCHACA Esto no duró mucho, y aunque habían dicho que enamorándonos iba a regresar muy pronto cuando el semáforo epidemiológico lo permitiera, la televisora de Ajusco ya tiene otro as bajo la manga. Ahora Penelope se encargará de conducir un nuevo proyecto, La Pareja Ideal, el cual se estrenará a partir del próximo lunes 14 de junio a las 6pm por Azteca 1. Penelope de Menchaca no se queda sin chamba. En este programa pondrán a prueba el amor de las parejas participantes, a quien seguramente los pondrán a sudar con las preguntas de la conductora. De inmediato las felicitaciones por parte de los fans de Menchaca, no se hicieron esperar, pues aunque le gusta verla en Venga la Alegría, consideran que ya le faltaba su propio espacio. ¡Qué gran noticia! Se lo merece. Ella es la indicada en este tipo de programas. Estaré puntual. ¡Felicidades! Sin duda la reacción que acaparó la atención de todos fue la de Carmen Muñoz, quien la felicitó frente a frente en Al Extremo, programa que actualmente conduce.